A esta hora vamos a darle la bienvenida a nuestra primera invitada, la doctora Vilma Núñez de Escorcia, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT, que nos acompaña esta mañana en Aquí Estamos. Doña Vilma, como siempre, gracias de antemano por estar con nosotros y por este tiempo que nos ha facilitado para conversar sobre distintas situaciones que tienen que ver con la violación a derechos humanos de los nicaragüenses. Un gusto especial atender las invitaciones de Radio Darío y tener la posibilidad de conversar y de interactuar con sus oyentes. Doña Vilma, el énfasis a la violación a derechos humanos no se registra desde el año 2018 y eso ustedes como defensores de derechos humanos tienen un claro registro de lo que ha venido ocurriendo en Nicaragua desde que este gobierno asumió el poder en el año 2007. Quiero conversar con usted acerca de la reciente situación que han atravesado distintos nicaragüenses que ante la necesidad de regresar al país producto de la crisis que ha generado el COVID-19 se han visto en esa situación de tener que regresar ante la falta de empleo en distintos países, entre ellos Costa Rica, Panamá, nicaragüenses que por supuesto trabajaban en cruceros y que han quedado varados algunos de alguna u otra forma o esperando la decisión del gobierno han podido retornar con sus familias pero lo de Panamá es vigente, más de 1.200 nicaragüenses esperando a que este gobierno permita su ingreso. Yo le pregunto sobre esta situación. ¿En el país existe un marco legal en donde el gobierno pueda justificar no permitir el ingreso a nicaragüenses independientemente de la situación que sea? Bueno, y en este caso, ¿qué es una pandemia? Ve, Francisco, no existe ninguna normativa, ninguna ley que le permita al gobierno o que le autorice la restricción de la entrada a nicaragüenses a su territorio en ninguna circunstancia. El artículo de la Constitución que se refiere a esta situación, a la posibilidad, a la libertad de movilización y a la facultad o a la posibilidad que tiene los nicaragüenses de entrar y salir libremente de su país, es completamente absoluta, no tiene ninguna restricción, no tiene ninguna posibilidad de ser normada bajo ninguna circunstancia. Es uno de los derechos humanos consagrados en la Constitución que no se pueden suspender, que no se pueden restringir. Entonces, el gobierno, en primer lugar, el gobierno, usted ha murido, en primer lugar, está violando la propia Constitución. Eso ya resulta cansado, resulta prácticamente repetitivo estar siempre diciendo que está violando la Constitución porque es un eterno violador de la Constitución. Para él, o se le perdió de la mente o nunca la ha tenido en cuenta, pero no respeta la Constitución. Pero, contestando tu pregunta, efectivamente existe más bien la orden y el deber de Daniel Ortega de respetar la libre circulación y la entrada y salida del país. Y, vámonos al aspecto internacional. ¿Qué dicen las normas internacionales? ¿Qué dicen prácticamente la jurisprudencia y las declaraciones de los organismos y de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos? En este caso, la alta comisionada de derechos humanos, Miguel Bailea, ha sido absoluta y suficientemente enfática en decir que no se puede limitar la entrada a un país, a un nacional, bajo ninguna circunstancia. Y fue explícita al decir, ni siquiera en situación de pandemia. O sea, que están muy claras las normas que Daniel Ortega debía de respetar, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sin embargo, no lo cumple y este es un comportamiento reiterado. Es un comportamiento criminal y no se le puede llamar de otra manera. Se inscribe esta situación dentro de la serie de atropellos y de la serie de conductas completamente, pudiéramos llamar incluso, delictivas transgresoras de la forma como ha venido manejando la pandemia. No es la primera vez que esta crueldad contra sus propios nacionales ocurre. En primer lugar, el primer caso que nosotros como organismos de derechos humanos tenemos registrado fue el de los 86 nicaragüenses que estaban trabajando en el puerto de la Unión en El Salvador. El Salvador e incluso Honduras facilitaron todas las posibilidades para que los nicaragüenses pudieran entrar. No los dejó entrar. Y entonces pasaron mucho tiempo en el Guasaule y se tuvieron que meter a Nicaragua seguramente por punto ciego. Después de esa situación se dio el caso, se dio el caso de las Islas Caimán. Toda la gente, sobre todo de las regiones autónomas que estaban trabajando allá, impidió la venida de los aviones de Caimán Airways. No los dejó entrar y todavía permanecen esos nicaragüenses en Caimán en situaciones verdaderamente difíciles, sin trabajo, prácticamente o viviendo de la caridad pública o de lo que el gobierno de Caimán les puede facilitar. Segundo caso, el tercer caso, Francisco, si es que es increíble, el tercer caso se dio con los marineros que estaban trabajando en los cruceros. ¿Cuánto tiempo pasaron? Tres meses pasaron prácticamente en alta mar metidos en los barcos porque hasta la semana pasada dejó entrar por fin, después de una serie de requisitos, después de una serie de condiciones que la empresa naviera tuvo que cumplir, pudieron entrar esos 135 nicaragüenses que estaban en los barcos. Y ahora se da este drama, este drama que empezó prácticamente la semana pasada, cuando habiendo llegado nicaragüenses procedentes de Panamá, atravesaron Costa Rica de manera muy legal y todo, y después llegaron a las 8 de la noche y pasaron a la intemperie bajo la lluvia para que hasta el día siguiente, sin darles ninguna explicación, los dejara pasar. Y los tienen prácticamente ubicados y vigilados. Niña Vilma, particularmente, con este caso de Panamá, en donde vimos la noche del jueves, aproximadamente a 1.200 nicaragüenses abordar buses para retornar al país, eso no ha ocurrido porque, de acuerdo al gobierno nicaragüense, solo permitirán la entrada de 100 personas, grupos de 100 personas. Ahora, ¿el gobierno nicaragüense, para proteger o salvaguardar la vida de sus conciudadanos, debió haber gestionado, a través de la embajada en Panamá, el retorno de estas personas? No, tiene que pasar lo siguiente, en el caso de Panamá, eso decía, chorrea sangre, como decimos popularmente aquí en Nicaragua, porque incluso para facilitar el retorno de tantos nicaragüenses que precisamente no se han ido por vago, se han ido por la falta de trabajo que este gobierno que dice que tenía una estabilidad económica no la proporcionaba, no había ninguna posibilidad. Y toda esa gente que está en Panamá, en condiciones migratorias muy difíciles, se han ido precisamente buscando qué comer, buscando prácticamente el trabajo que aquí en Nicaragua no existe. Y esto incluso desde antes de la pandemia. Entonces, para resolver esta situación, porque en un principio se minimizó el número de nicaragüenses en Panamá y resulta que eran muchos más. Esta cantidad precisamente de migrantes económicos por falta de oportunidades en su país, de lo cual es responsable el gobierno. O sea, él es responsable de que esta gente esté en Panamá en las condiciones que estaban. Entonces, para facilitar el retorno ante el cierre de espacios en Panamá por las condiciones de la pandemia y todo eso, se quedaron prácticamente en el aire. Lo más lógico es que retornen. Para facilitar esta situación, se celebró un convenio tripartito entre Panamá, Costa Rica y Nicaragua. ¿Qué contenía eso? Que Panamá registraba toda la situación de ellos, constataba que eran nicaragüenses y todo lo demás, le facilitaba a Costa Rica, Costa Rica facilitaba el paso y entonces después entraban a Nicaragua. Entonces, firmó un acuerdo tripartito. Y para que vean que Daniel es incapaz de cumplir su compromiso, es un hombre sin palabras. Él pone en práctica el dicho de firmar me harás cumplir jamás. Y entonces empezó a condicionar ese acuerdo. Y entonces, después que ya estaba firmada esa situación, y ya los nicaragüenses se habían aglomerado en una terminal en cantidad de miles, empezó a condicionar que tenían que mandarle tres días antes de que se hiciera el viaje los nombres y los pasaportes y copia de los pasaportes para dejarlos entrar para saber si eran nicaragüenses. Y después de eso, eso era una forma de saber quiénes eran nicaragüenses y supuestamente quiénes no. O sea, más bien lo que estaba buscando era una segregación por razones, pasarlo por el filtro de espionaje que ellos tienen. Entonces, son ellos los que están haciendo. Después de todas estas situaciones, le crearon un problema bien serio a Panamá. Panamá los tuvo, ve qué horrible, ve qué situación la que han vivido los conterráneos. Los tienen que sacar porque no podían permanecer. Había ya mucho problema y mucha situación en Albus, en Panamá. Entonces, los mandaron en 30 buses. Creo que fue el viernes en la noche los mandaron a Chiriquí. En Chiriquí los han alojado en campamentos, en galerones que no tienen las condiciones. Y allí van a esperar, allí en Chiriquí, sin ningún apoyo humanitario. Más que así, podrían darle a alguien. No hay un compromiso del gobierno de Panamá que además no tiene la responsabilidad de dejarlos entrar. Entonces, viene y empieza la Rosario Murillo a decir que van a entrar de cierre en cierre. Y tiene el cinismo de llamar a los hermanos. A los hermanos que ya vienen. No, hombre. Eso no tiene nombre la crueldad, la perversidad con que este gobierno está comportándose. Han habido casos similares. Por ejemplo, Estados Unidos, a través de las aerolíneas, gestionó, igual, con el gobierno nicaragüense para disponer de vuelos que llevaran de regreso a sus conciudadanos. En este caso, mi relación con mi pregunta anterior era que si estaba el gobierno en la obligación de gestionar a través de su embajada en Panamá el regreso de estos nicaragüenses. No, definitivamente, los estados, ya argumentándole otra 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 norma internacional y y de derechos humanos, los gobiernos, los estados, tienen la responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos de su con nacional en el lugar donde se encuentran. Y la forma de hacerlo cuando un nicaragüense, por ejemplo, se encuentra en este caso en Panamá es a través de la asistencia consular. Perfectamente lo que él quiere hacer para trazar la entrada de la gente aquí a Nicaragua, perfectamente lo pudo haber establecido la embajada o consulado de allá para eso lo tienen pagando. ¿Me entiendes? Entonces, es una falta de voluntad y yo no creo que sea solo falta de voluntad. Detrás de eso hay una estrategia de represión, hay una estrategia de decir para demostrar una vez más que yo soy el que mando y que hago las cosas aquí como yo como yo quiero. Esa es la estrategia. Esa es la estrategia. Doña Vilma, una última pregunta a propósito que acaba de mencionar una estrategia de represión y siguiendo su hilo en cuanto a lo que solicita el gobierno nicaragüense identidad de estas personas que pretenden regresar al país su documento de pasaporte. ¿Cómo podrían las organizaciones defensoras de derechos humanos monitorear de alguna forma lo digo de esta manera el ingreso de cada grupo de nicaragüenses que va a ingresar al país porque algunos analistas políticos han mencionado que esta estrategia del gobierno estaría basada en identificar a nicaragüenses que fueron o salieron del país producto de la misma represión y que se encontraban exiliados en Panamá. Entonces que el gobierno estaría identificando a una gran cantidad nicaragüenses y la pregunta es qué pasaría con ellos y cómo las organizaciones defensoras de derechos humanos estarían monitoreando estas situaciones. definitivamente ese doble filtro que quiere hacer de que se constata la salida de Panamá quiénes son nicaragüenses y había incluso establecido la posibilidad de nombrar un coordinador de cada grupo de 65 estaban ya plenamente identificados querer ellos que les manden la copia de los pasaportes y que les manden la lista de las personas es precisamente para hacer lo que ya te había mencionado ese doble filtro y saber por ejemplo hablemos claramente quiénes son azul y blanco y quiénes definitivamente no tienen alguna vinculación si habían ido antes o eso es una persecución política en toda aquella persona que pueda ser azul y blanco de los que vienen allí independientemente de la represión y la violación de derechos humanos a que están sometidos todos hoy en la mañana yo he escuchado un audio de una pobre mujer que está barada ahí en Chiriquí nuestro presidente póngase la mano en la conciencia cómo le pueden estar hablando a un hombre sin conciencia a una persona a una pareja completamente perversa que todavía le está llamando usted es nuestro presidente nosotros le dimos el voto una serie de cosas así él quiere humillar a la gente para que llegue al extremo de doblegarse el cuidado al entrar lo van a afiliar le van a dar el carnet y lo van a comprometer de esta gente es capaz de todo hay que darse cuenta que se está aprovechando de la pandemia para buscar cómo consolidar su dictadura bien doña Vilma llegamos al final de este espacio nuestro agradecimiento para usted por este tiempo que nos ha permitido abordar este tema que sin duda es muy sensible para nuestro país y que esperamos pues en el mejor de los casos que estos un mil doscientos nicaragüenses regresen con sus familias sin mayor problemas muchas gracias Francisco un saludo a toda tu audiencia a ustedes muchas gracias tenga un buen día